Las últimas lluvias registradas en la ciudad capital no han incrementado los niveles de las represas, situación que preocupa a la población abonada. Y es que en los últimos días el malestar de los capitalinos se ha agudizado debido a que aseguran que les ha comenzado a llegar menor cantidad del vitalíquido a través de las redes domiciliarias. A la fecha, la represa La Concepción tiene una acumulación de unos 15 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 42.64% del vitalíquido que almacena al encontrarse en su nivel máximo de reserva. Según autoridades del SANA, el embalse mantiene una producción de 1.400 litros de agua por segundo. En los mejores inviernos se producen unos 3.400 litros de agua potable por segundo. Los laureles alberga unos 3.4 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 33.40% de su capacidad máxima, que es de 10.5 millones de metros cúbicos, por lo que se mantiene una producción de 550 litros de agua por segundo para abastecer la demanda diaria de los capitalinos. Las autoridades del ente estatal además disponen de fuentes superficiales como ser la Miraflores y el Picacho. Para el caso del Picacho, en la actualidad se producen 500 litros de agua por segundo y Miraflores, 25 litros de agua por segundo.